Ya estamos en el kilómetro 712 llegando a Santiago de Compostela nos quedan 78 kilómetros estamos hasta los coñones esto es más duro que pensaba nosotros hemos llegado aquí el Juan Porto Custipalla de la hostia el turi ya no sabe qué decir hay que ser sofrido, eh Arturo? hay que ser sofrido y ya está ahí para pasar a la posteridad en los momentos más malos del camino de Santiago a la mar he quedado parido mira el tuning del Arturo aquí con las banderitas la del Hanna está llagada y esta que está por tierra es la nueva a José es un puto grande le falta solo una bandera grande de Jayco y ya está y los neones y los neones en la peda bueno, continuemos